Para llenarlo con dolor voy a comprar un carrito Si me haces de quitar tu amor me lo haces poco a poquito Para llenarlo con dolor voy a comprar un carrito Dicen que todo acabo que ya me he hecho Me hechaste al olvido También dicen que te ven volando de nido en nido Dicen que todo acabo que ya me hechaste al olvido